Hola amigos de Youtube, aquí les dejo una simple solución de como descargar los controladores de su ordenador de una forma muy sencilla y segura para que no les salgan pantallazos azules. Hacer lo mismo que hago yo, se meten en Google y escriben Maconfig. Si su ordenador es más antiguo o es de 64 bits descarguen dependiendo de cada ordenador en mi caso descargo uno de 32 bits. Cuando se descarguen el archivo descomprímanlo con el WinRAR. Una vez descomprimido hagan lo mismo que hago yo. Dependiendo de cada ordenador tardará más o menos en detectar todos los controladores que faltan en su equipo. Esta forma es muy sencilla de buscar controladores automáticamente y de forma segura. Una vez que se haya analizado se guardará un archivo parecido a un blog de notas. Eso lo guardan en el ordenador y luego hacen lo que hago yo. En ese archivo se guarda la configuración de los controladores que faltan, luego lo meten en la página y listo. Una vez que se metan en controladores veréis estrellas eso significa que contra más estrellas tenga el controlador es más fiable para que no les den ningún error. Espero que les haya servido de ayuda si tienen algún problema comenten, muchas gracias les dejo con el video hasta que termine y saludos. Gracias por ver el video.